...de que él estaba en control total de la Fiscalía y que el actual fiscal en funciones, Edgar Márquez, estaba bajo el control de él. Nayib Bukele, alcalde de San Salvador, acusó de forma directa al exfiscal Luis Martínez de haberlo amenazado y de intentar hacerle creer que aún tiene el control sobre el Ministerio Público. Algunas horas han pasado desde esa declaración y el fiscal en funciones ha reaccionado, sobre todo ante el supuesto señalamiento de que Martínez sigue controlando esa institución. Prácticamente él no tiene ninguna incidencia sobre el trabajo de la Fiscalía. Él dejó ser fiscal general de la República el 3 de diciembre. No me debo a nadie, no me debo a ningún partido político, a ningún grupo económico, a ninguna persona en particular, bajo ninguna condición, porque es mi responsabilidad cumplir con este mandato. El fiscal en funciones fue juramentado el 23 de octubre y tomó posesión de la Fiscalía tras finalizar el periodo de Martínez el 3 de diciembre. Al consultarle a Edgar Márquez iniciarán una investigación sobre las acusaciones de Bukele, esto respondió. El delito de amenaza es previvencia particular. ¿Por qué? No hay denuncia. La gestión del actual fiscal finaliza el próximo 3 de enero, aunque Márquez asegura que seguirá al frente del Ministerio Público, mientras los diputados no elijan al nuevo fiscal general. Con imágenes de Denis Bolaños, un informe de Raquel Herrera.